El olor es nuevo. No me diga nada. ¿Está contento, no? Sí, señor. Bueno, que lo disfrute. ¿Siempre participa en el concurso? Todas las veces. ¿Tenía alguna cábala o algo parecido? Por ahora no. En este momento no tenía ese momento de nada. No sentía nada. Mi señora sí. ¿Qué decía ella? El presentimiento tenía que ganar algo. Pero ese día mandó todo el día en el centro. Hasta las 11 de la mañana, las 11 y media, mandó al centro. Y después llegué y después, como a la una, llegó de los muchachos de la Gaceta y nos avisaron. Recién me entero. Hasta ahora. O sea que era un buen presentimiento. Claro, claro, claro. ¿Se va feliz ahora? Sí, contento. ¡Feliz, contento! ¡Feliz, contento! ¡Feliz, contento! ¡Feliz, contento! ¡Feliz, contento! ¡Feliz, contento! ¡Feliz, contento!